Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de ex pareja. Primera quincena de diciembre, en este caso te tocó a vos Acuario. El tarot te va a comentar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene, ¿sí? Para eso vamos a utilizar los arcanos mayores del tarot egipcio para dar la energía predominante de esas preguntas. Continuamos con Baraja Raider White. Sacamos un consejo del tarot Ojosen. Y vamos a tener un consejo también de Lenormann. Así que, súper completita esta lectura, Acuario. Acuario, como siempre digo, conecta con el mensaje que tiene el tarot para tu vida, con lo que se adecua a la situación que estás pasando, Acuario. Y lo demás vuelve al universo porque es para otra persona, ya que es una lectura general. ¿Qué siente? Arrancamos bien, ¿eh? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ok, genial. Muy bien. Perfecto. Te recomiendo, Acuario, que veas el video de la quincena anterior. Lo pincho acá arriba. Así tenés mucha más data de cómo fue cambiando esta energía, si no hubo algún avance, si hay más decisión, por el mes pasado. Vamos a ver, ¿sí? Bien. ¿Qué siente? Acuario. 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 ¿Qué piensa? Se está saliendo una lectura espectacular. Ok. ¿Qué hará al respecto? Ahora me sale un mau. Muy bien. Ok. Vamos a sacar el consejo de Yosén. Y una carta de Lenorma. O Yosén. Y Lenorma. El bujito de la suerte. Uy. Y Tregol te salió, así que mucha, mucha suerte, Acuario. Qué buenas cartas te salieron. Antes de comenzar con la interpretación, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas. Activa esa campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartí también este video a algún amigo o amiga que está necesitando el consejo del tarot. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Bien. Vamos a comenzar con tu interpretación, Acuario. Primera quincena de diciembre. Vamos a ver qué dicen estos tarot que son tan, pero tan completos. En cuanto a los sentimientos, bueno. Me sale la carta de la resurrección como arcano mayor. Estamos viendo que claramente acá el juicio nos habla sobre esa situación que renace, se renueva y se evoluciona. Ya que claramente pasó un tiempo y ya andan, se ven los dos con muchas ganas de saber del uno con el otro, ¿sí? Y bueno, claramente es una situación que vuelve a resurgir, a renacer. Que se da de vuelta esa conexión, esa vibración entre ustedes, ¿sí? Y bueno, también nos habla mucho sobre un equilibrio. La necesidad de que sean justos con uno mismo, como uno lo es con los demás, ¿sí? Y habla mucho sobre analizar la situación, ¿bien? Y darse cuenta que, bueno, no hay otro pensamiento, otro pensamiento, no hay otros sentimientos. Se escucha la voz de la conciencia, habla mucho sobre el karma, sobre las acciones que son traídas y enfrentadas para resolverlas. Donde el pasado resurge. Esta es la carta de la vuelta del ex. Y es cuando estás en un dilema y te planteás lo que querés. Y claramente esta persona se dio cuenta que es el momento de evaluar la situación. De escuchar esa voz interior. Su corazón claramente sigue estando involucrado. Muchos seis. La rueda de la fortuna, el sol. Esto es el ganar, tener éxito. Que se vuelve a dar. Con mucha transparencia, con mucha entrega. Con honestidad. Se ve algo que se da de una manera súper brillante. Brillante. Mucha felicidad. Ganas de compartir con generosidad. Y bueno, claramente habla de buenas intenciones. Pero luego que quiere que se mueva rápido, en inmediato. No sé qué pasa, Acuario. Pero yo estoy viendo muchos regresos para este mes de diciembre. Y estoy pensando que esta lectura me está diciendo lo mismo. Porque esta acción, el seis de bastos, habla sobre luchar para conseguir lo que uno quiere. El basto es eso. El elemento fuego, la acción, la decisión. Y estamos viendo signo Tauro, signo Libra, signo Escorpio quizás, Leo. Muchas energías. Mucho signo Fuego. Así que bueno, eso es más o menos lo que veo. Igual es una lectura general. Seguramente en algo coincide con tu situación. Decisión. Acuario estoy viendo acá claramente. Ah, también si tu sol luna es acuario, esta lectura aplica a vos. Y ascendente. Yo soy ascendente en acuario, por ejemplo. Decisión. Ganas de tirarse a la pileta. De volver a apostar. Eso es lo que está todo el tiempo analizando en el área de la mente. De los pensamientos. Igualmente, todavía no quiero iniciar con pensamientos porque todavía en el área de sentimientos hay para decir muchísimas cosas más. Se ve que, bueno, claramente tiene ganas de luchar. Tiene ganas de conseguirlo. Tiene ganas de alcanzar sus sueños y sus anhelos que son superar este obstáculo que tiene con vos. Así que, bueno, acuario, más allá de toda esta situación súper, súper linda y de entrega y armonía y expresión de sentimientos, también sale la acción a esa expresión. Porque me sale el 6 de copas. Las copas son los sentimientos, las emociones, el elemento agua. Cáncer, escorpio, piscis. Ya dije antes, escorpio. Y el 6 de copas habla sobre la pareja feliz, los recuerdos lindos que tiene con vos, el amor duradero, la expresión, el decir te amo, el decir aún te amo. Hermoso. El pensamiento, como dije, el análisis constante de si es el momento. O sea, no es si quiero o no quiero. Sino es si es el momento de arrancar con la reconciliación. Ese es el análisis. O sea, analiza todo demasiado esta persona, claramente. Esta vez no quiere perder. Va con toda. Va con toda. Y sale el mago como acción. Es una de las mejores cartas que te puede salir en una lectura de tarot. Es una persona que todo lo puede, todo lo supera. Todo lo hace. Todo con vos. O sea, dispones de todo lo que esta persona quiere para formar una pareja, una familia. Tiene mucha capacidad de iniciativa, visión al futuro. Mucha habilidad de seducción. Y bueno, quiere trabajar en la relación porque tiene una gran capacidad de amar. También, si te sentís identificado con estas energías que estoy diciendo, puede ser que sea una lectura espejo, acuario. Sabe que si hay competencia o hay otra persona, esta persona sabe que gana. Ya murió en sí, en el sentido de que murió consigo mismo todas las actitudes o situaciones que tuvo que dejar y evolucionar. Esta persona, no sé, perdonó, entendió. Y ahora quiere algo súper, súper evolucionado ya. Es lo que él tiene para entregar. O sea, entregarse realmente. Donde hay una conexión de hasta almas gemelas, llama gemela, una situación de espejismo puro. Que claramente se ve en una simbiosis entre ustedes. Se ve en una situación donde claramente ya es probable que sea para toda la vida. El amor de la vida de uno, ¿no? Bueno, no sé. Yo sé quién es el amor de mi vida. Tengo ese maravilloso regalo que me dio el universo. Creo que para acuario, este mes va a lograr estar con el amor de su vida. Muchos acuarianos. Sí. Esa es una predicción, claramente. Y me sale la carta del trébol de Lenormand. Bueno, ¿qué es? Habla mucho sobre el acercamiento que uno tiene con esa persona que tanto anhela. ¿Sí? Donde va a traer mucha felicidad en tu vida emocional y sentimental. Habla también mucho sobre ese tiempo, ese periodo a largo de soledad que quizás experimentaste. Donde vas a tener una segunda primavera y es un amor que cambia tu vida. Qué hermoso lo que dice esta carta, la verdad. Estoy muy feliz por tu lectura. Muy emocionada, acuario. La verdad que, bueno, lo anhelo de corazón. Espero que se te dé. Así que, déjame los comentarios si esto pasa, acuario, por favor. Si estás conectando conmigo, con esta lectura. Abajo del video tenés la oportunidad de hacerlo, de expresarte. Mientras que sea con respeto, sigue quedando en el chat, obviamente. Yo veo acá un regreso. Veo la acción, veo el compromiso. Las ganas de luchar por esa reconciliación. Y la verdad que me emociona porque vemos que se puede llegar a dar una unión así para toda la vida. Una unión de entrega, de mucho amor. Y, bueno, espero que tengas esa suerte y ese regalo del universo este mes. Que, bueno, claramente a todos nos moviliza muchísimo sentimental y emocionalmente. Acuario, si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora. Activa la campanita si nos conocemos en el próximo streaming online o cuando suba otro video. Sí, acordate que podés también chequear tu sol, luna o ascendente. Compartir el video en un acuariano que conozcas. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Acuario, te mando un beso enorme. Ojalá se dé. Sí, ojalá. Quiero ver muchos mensajes de que se da. Y nos vemos en el próximo video de Ex Pareja. Primera quincena de diciembre. Hasta luego.